sí señores jay styles y homos acaban de vencer a new day en ww round y guine de esports te contaremos todos los detalles los seguintes que nada te invito a que puedas suscribirte al canal por favor suscríbete al canal dale like al vídeo para que te mantengas información de todas notas deportivas en esta temporada bueno arrancamos de esta forma se venía la revancha de 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 wrestlemania entre new day versus jay style y homos homos primero así el ingreso en los campeones actuales que eran jay styles y luego así el ingreso de new day conformado pues por coffee kingston y su amigo inseparable arrancaba la pelea obviamente había un poquito de desorden y bueno todos se fueron contra al menos experimentado o sea contra amos amos o más o más mejor vamos a decir así todos se fueron contra o más porque obviamente no tenía experiencia imagínate que fue su primera pelea en wrestlemania y acaba de ser campeón de pareja imagínate ese privilegio pero arrancó con todo y no pudieron increíblemente ni tanto este café y si se viniste para ellos no pudieron contra amos o más fue raro fue raro ver aún o más liderando batallando y cuando jay styles quiso ya hacer relevo atacar porque obviamente jay styles versus esos dos es más sencillo atacarlos pero amos o más le daba como que esa esa seguridad al team de jay styles así que continuaban la pelea se iba en una corte comercial y continuaba el nivel atacando un jay style que estaba totalmente ofuscado y recién la cuenta y todavía no podía uno se dejó que le funcionó a new day era separar a un esquinero contrario a jay styles pasó así pero después con ajustas pudo recuperarse y les pasó el esquinero una vez más para para o más y le lanzó un súper bombazo un cabezazo a coffee kingston y ya son bien inseparable y en la parte final quedaron tendidos los dos o más solito prácticamente barrio con con new day y apareció jay style para hacer los pitch final y así fue que la cuenta de 1 2 y 3 y acaban de retener los títulos en pareja que buena que buen equipo o sea este man o más es muy alto debe medir más de dos metros y ya estar pues fácil que llega a un metro ochenta por ahí entonces hay mucho ojo con eso no es que sea un equipazo pero que pueden hacer algo interesante en esta temporada en ww round así comentanos qué te parece está en el equipo qué opinas quién podría ser en un retador antes que nada por favor regalos un like y no olvides suscribirte al canal por favor que eso nos va a ayudar mucho muchas gracias somos ed sports